De vuelta, muchas gracias por dar la oportunidad de estar acá. Es un placer estar rodeado de tantos guarapolos blancos. Pasó un tiempo largo desde que me pasé en el hospital. Creo que lo que dijo Damián está muy bien puesto. A veces tenemos que abrirnos un poco y no perder un poco, no enfocarnos mucho y perder el amplio aspecto de lo que es llegar a lograr tu objetivo de ser doctor. Y para mí lograr hacer cumbre en el Ebrez o en cualquier otra montaña. Es disfrutar del proceso, entenderlo y nunca perder tu objetivo que es llegar a la meta de hacer cumbre. Gracias. 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 Gracias.